¡Vamos, eh! ¡Mueves de TVT! Este partido como de antes de ayer, qué sé yo. ¡Vamos! ¡Lóta de los Juegos! Te lo dejo hoy porque estuvo buenísimo. ¡Ey, me trajiste moro! Se lo dejé ahí en el debajo, patrón. ¡Ey, me trajiste moro! Sí, ya yo comí. ¡Ey, barba! ¡Ey, qué es lo que es mío! Tranquilo. Hoy se ven las caras estos dos. Max Free por los bravos. ¡Sack Willen por los filhos! ¡Vámonos para el surte porque estamos tal! ¡Willen fronte a Alby dos y dos para el chiquitico! ¡Mierda, Samien! ¡La piedra que va a pasar el chiquitico de Curacao! ¡Tanquería, es una pera! ¡Siéntate infeliz! ¡Que te acaban la vida! Parece que Alby se estaba esperando el bus y lo dejó. ¡Vamos a cerrar esta primera entrada! ¡Encaramarse por la rumba de tierra de los visitantes Max Free! Ya, ya lo dije, verdad. Sí, pero no importa, va a ir para allá. ¡Aquí no hay algo, viene Carl Schwartz! ¡Mierda, Samien! ¡Jack Swing! ¿Qué dice la empaña del tercero? ¡Usted! ¡Sentenciado! ¡Dice la empaña que pasó el bat! ¡Y ahí está Schwartz, como una fiera, dice que no pasó el bat! ¡Que la empaña que se las pelea! ¡De esa manera nos desgaritamos para el segundo! ¡Con dos fueras vienen Castellanos al bat! ¡Listo, al sur! ¡Con el sabatazo profundo y detraviado por todo! ¡Y raza el desfile a volatil de intensidad! ¡Ya vola atrás, atrás, devuélvete! ¡Que se te acabó el camino! ¡Tablazo de Castellanos después de dos aopanea su equipo en la pisea! ¡Uno por cero los de casa! ¡A esa pelota le dieron sabroso! ¡Lo desgaritamos para el cuarto, la ataca, los visitantes! ¡Y ahí está el hombre empatando récord de franquicia con más cuadrangulares en una temporada! ¡51 más aguas! ¡Empata con Andrew Young, que justamente le retiraron el número el otro día! ¡Simplemente vaina que sucede! ¡En el cuarto ataca los de casa, uno en primero! ¡Un conectar retazo lento, por eso la tiene hacia la segunda! ¡Uno, el chucho a primera! ¡Chua! ¡La cuarta de infeliz! ¡Uno que matió, dos que se mamaron! ¡Aquí no pasó maná y no fuimos para el quinto! ¡Al ataque los del hacha no hay a uno en primero! ¡El de la sabana viene con el madero al hombre! ¡Viene por su 40-70! ¡O su MVP! ¡Ya no sé lo que quiere! ¡De lanzamiento de Will! ¡Bajala de mi jagón! ¡Con esto un palo profundo por todo el fin! ¡El pincha ni miró! ¡La bola atrás atrás! ¡Despuélvete! ¡Que se te acabó el camino! ¡Le dio a Acuña, ponte media la vaca, esa pelota se voltea la tortilla! ¡Bueno, se volteó la repa aquí! ¡280 cuadrangulares tienen todos los bastidores de Atlanta juntos en esta temporada! ¡Continúa el repa, pero los quillaos en las bases! ¡El oso suena con el madero al hombre! ¡Pero Pete Alonso no es geloso! ¡No, ese es el oso polar de la nieve! ¡Este es el oso vieto de los monstruos! ¡Se prepara el derecho! ¡Pueste un leñazo profundo por todo el fin! ¡La bola atrás atrás! ¡Le dio al de boca chica! ¡Devuélvete que se te acabó el camino! ¡Tablazo con dos en Carabaco! ¡Le meten tres más para los visitantes! ¡Cinco uno se van arriba! ¡Los visitantes nos fuimos para el séptimo coño! ¡Los de la casa con dos sábios y uno en base! ¡La candela! ¡Por el medio torero que la parte de la mitad no puede! ¡Albicoré y la bola pasa de ahí! ¡A devolverla rápidamente a Harry Sános de la segunda para los films! ¡Dicen que ellos no se van a quedar dados en esta bola! ¡Que hacen las peles los quillaos! ¡En el octavo con el garrote viene Bryce Hub! ¡Con esta batalla su elevador profundo! ¡Por todos al disentral que nadie se mueva! ¡La bola atrás atrás! ¡De puta! ¡Le agarró un pelado allá arriba! ¡Devuélvete que se te acabó el camino! ¡Le dio el peleador para donde mea la vaca! ¡Cuadrangular solitario pajaco! ¡Y este paro se convierte de hit número 1500 para él! ¡Pero de la campaña! ¡De su carrera muchachos de Montre! ¡Este partido está 6 por 3! ¡Continúa el ataque bien esto con una en base! ¡Con esta batalla su durísimo por toda el jardín central! ¡La bola va botando candela! ¡La traza al dinero! ¡La bola atrás atrás! ¡Devuélvete! ¡Que se te acabó el camino! ¡Tablazo con una encaramada de esto que pone este partido pegadito, pegadito! ¡6 por 5 el asunto nos fuimos por novena! ¡Este asunto está tan pegado como el COVID en el 2020! ¡Como Yailin y Tecac! ¡Como Vital y Sánchez y Caro Brito! ¡Ya coño! ¡Iglesias a buscar tres candados! ¡Calvante todo! ¡Pero de la turismo y profundo por toda el anticentral! ¡¿Qué pasó?! ¡Ay, mi gente de la desgracia se empató esta vaina! ¡A lo profundo! ¡Y no, 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 no! ¡Devuélvete que se te acabó el camino! ¡Oh! ¿Y este? ¡Ah, fui yo que prendí el auto-tudo! ¡Se empate esta desgracia 6! ¡Nos fuimos para el 10! ¡Estamos en entrada sexta! ¡Eddy Rosario 1 en tercera! ¡El torcido Kimbre está en Carabás! ¡2 y 1 suelto! ¡Pero de la trazo duro para la derecha! ¡De cabeza en primera y en segunda base también! ¡Pelotas internas y llega la séptima para los visitantes! ¡Le conectan el puestazo al torcido Kimbre! ¡Nos fuimos para el 11! ¡Los de Atlanta buscan tres candados con Gen en Carabás o en la rumba de la tierra! ¡Albate viene Flaco Roja! ¡El empate está en tercera! ¡La pelas y conecta un palomón altísimo hacia el infio! ¡Abra los brazos, abre! ¡La captura, termina el partido! ¡Termina la entrada y termina toda esta vaina! ¡7 por 6 ganan los de Atlanta! ¡Puta, algún vieje palo hoy! ¡Siéntate! ¡Una cosita más! ¡Ahí está mi YouTube! ¡Necesito tu apoyo allá por favor! ¡Sígueme!